Música Y a todas les doy mi amor Vivo siempre en amor Del amor de la mujer Soy un loco en amor Y eso lo llevo en mi ser Soy un loco en amor Y eso es que me quiero Y eso es muy ser Y el amor de mi mujer Y el amor de mi mujer Y eso me provoca Y eso es muy ser Y eso me hace enloquecer Y eso es muy ser Música 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 Música